Querido Tabasco, en Villaluz aprendí que más que un lugar, eres un estado del alma. Como el calco se amalgama con tu selva y se integra creando postales para recordar. En tus ríos y manglares la vida fluye, el verde estalla y los aromas y texturas se entremezclan para dar luz a un sabor único y singular. Eres una tierra con memoria, quizás por eso sea tan difícil olvidarte. Gracias Tabasco, nunca seré el mismo después de viajar por ti. Viajemos por Tabasco, viajemos por México. ¡Gracias!